De las aulas a pepinar basura, Antonio, un ingeniero civil de 70 años que habla 5 idiomas y ha viajado por distintos países del mundo, se ha dedicado los últimos años de su vida a vender pet y residuos domésticos e industriales para poder sobrevivir. En su casa, ubicada en la colonia Ciudad Azteca Tercera Sección, en el municipio de Catepec, acumuló decenas de toneladas de desechos, por lo que los vecinos tuvieron que llamar a las autoridades para que resolvieran la situación porque los malos olores, al igual que la presencia de fauna nociva, ya eran insoportables para los residentes de la calle Calpulis. Desde el pasado lunes llegó personal del ayuntamiento y se sorprendió por la gran cantidad de desperdicios que había en el inmueble donde Antonio vive solo al enviudar y que sus hijos se casaran, pues estos viven en el extranjero. Hasta ahora los trabajadores de servicios públicos han extraído de su vivienda 110 toneladas de basura, pero aún no terminan. La Dirección del Medio Ambiente calcula que en total habrá aproximadamente 150 toneladas y esperan concluir este jueves 31 de agosto. Desde la mañana de este miércoles, los trabajadores del ayuntamiento catepense, con palas y a mano limpia, sacan los desechos que se encuentran en todos los rincones del predio, incluida la azotea, lo que le impedía a Antonio dormir en su domicilio. Desde hace algunas semanas, un amigo del barrio le dio asilo para pernoctar en su casa, aunque cuentan los vecinos que muchas veces durmió en la calle a la interperie porque fue tanta la basura que acumuló que no había espacio para él mismo. Asimismo, narraron que lo veían saliendo con costales y cuando regresaba, los traía llenos de lo que recogía en las comunidades secatepenses y los metía a su casa. Esta era una casa bien ordenada. O sea, mi ropa está en bolsas y todo, ¿no? Ahora esto fue a raíz de que yo me tuve que ausentar porque me asaltaron. Entonces, para recuperarme fue en hospitales. Por lo tanto, la casa quedó cerrada. Antonio sufrió un asalto hace varios años en el paradero de Indios Verdes cuando se dirigía a su casa, después de dar clases en Ciudad Universitaria, en el cual los ladrones lo dieron por muerto después de la golpiza que le dieron. Estuvo en coma durante dos meses y cuando salió del hospital, su estado de salud no era el óptimo. Sí vendía, pero PET, latas de aluminio y en un rango muy poco, cartón. ¿Por qué? Porque cuando me golpearon, perdí trabajo, no tuve indemnización y eso ocasionó que yo tuviera que recurrir a recogerlo. Además de vender desperdicios domésticos, Antonio ha preparado estudiantes para sus exámenes de educación superior, pues todos saben que es un experto en matemáticas y también presume que conoce a la perfección los planes de reciclamiento.